Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. ¡Bendiciones! Y antes que nada, shoutout a nuestro Panafro. Lo he mencionado varias veces en el canal, es un man que se dedica precisamente a esto, a romper el juego, a salir del mapa y a encontrar sus secretos. Los secretos que ocultan los desarrolladores, los secretos que pueden haber quedado enterrados, es decir, con contenido recortado, o en este caso el contenido que está por venir. Froggie ahora se está clickeando para poder alcanzar la nueva estación orbital a la que accederemos la próxima semana con la aventura exótica, la cual está genial. Y por cierto, también se ha tiseado accidentalmente por Gungie, en fin, estará increíble. Y aquí Froggie nos va a mostrar cómo se ve esa estación espacial. Veréis que es inmensa, tan inmensa, que tiene mucho sentido que vayan a añadir ahí una nueva zona de patrulla, o incluso más de una. Esto, por cierto, también fue mencionado en una filtración, el hecho de que va a haber una zona de patrulla ahí. Así que, antes que nada, lo más importante, shoutout a Froggie, porque sin él no tendríamos este gameplay con el que voy a mostrar algunas de las cosas más importantes. No todo, lógicamente. Os dejaré el link a su vídeo abajo en la descripción, como veis, es de 19 minutos. Y la verdad que su voz es bastante chill, es decir, veréis que el vídeo es muy chill de ver de principio a final. Y el cómo hace los glitches, además también del gameplay que hay del lugar, que es inmenso, como os he dicho. Así que, vamos a destacar algunos de los puntos más importantes. Y, por cierto, lógicamente son spoilers. Vamos a ir al nuevo lugar. Como veis, la misión, es decir, el lugar a través del que se ha glitcheado es la operación, la operación Arquímenes, en particular. Es probable que a través de las otras sea simplemente ese lugar, a través del que puedes ir. En fin, a través de aquí, es a través del que ha ido a ese lugar. Es decir, a través de esta zona, este mapa que hemos estado jugando en las operaciones, que accederemos a la estación orbital, ¿vale? Hay una especie de elevadores, ¿vale? De ascensores, iguales que los de Crypto y la Piedra Profunda, si la habéis jugado, que es a través de los que viajaremos, que son, de hecho, los que hay aquí, como veis. Así que, básicamente, iremos aquí y desde aquí nos iremos al espacio. El caso es que Froggy lo va a hacer literalmente. Sin ascensor, no lo necesita. Entonces, voy a adelantar un poco ahora para que veáis un poco el cómo se ve el lugar, que es increíble. Es el Skybox. No hace falta decir que es asombroso el cómo se ve la tierra desde aquí con el viajero. Es impresionante. De nuevo, no me voy a liar mucho con los detalles. De hecho, hay mucho que me voy a saltar. Es decir, si queréis ver el gameplay completo, id a checarlo. Lo que quiero que quede claro con este vídeo en particular es que el lugar es inmenso y que seguramente vaya a contar con una zona de patrulla. Es decir, fijaos, para empezar, lo grande que es el lugar y luego el hecho de que haya un queche. O sea, en un queche puede tomar lugar un asalto entero fácilmente, si quieren. Bueno, así que hacéos una idea del espacio que hay aquí. Ahora, vamos a adelantar bastante más a este lugar de aquí para que veáis las salas. Fijaos en las salas. De hecho, voy a tener un poquito más atrás. Como veis, va cruzando a distintas áreas. Aquí tenemos Geo 5, no sé qué orbit. Fijaos en lo grandes que son las salas y lo grande que es el lugar en general, porque veréis que hay salas por todas partes. Algunas de ellas no parecen estar del todo conectadas. Y hablemos de posibilidades. Personalmente, creo que va a haber una zona de patrulla. No porque se haya filtrado, porque había una filtración que mencionaba eso en particular. Y solo voy a mencionar eso de la filtración por ahora. El caso es que podría ser por eso. Y luego porque observa esto. Fíjate lo grande que es este lugar. Es que ahora mismo no estás viendo nada. No estás viendo ni un 10% del lugar entero. También hay un montón de plataformas fuera de la estación orbital. Probablemente para moverte entre salas y salas, de entre otras cosas. Y se ve genial. Fijaos en eso. Fijaos al fondo. Sí. O sea, personalmente estoy bastante seguro de que va a haber una zona de patrulla, pero esto es más bien mis convicciones. Y ahora, si no fuese a haber una zona de patrulla, la otra alternativa es que vayan a tomar aquí lugar muchas operaciones en todas estas distintas salas que veis aquí. Pero esta sola imagen. Pausen. Solo esto. Ya creo que da vibe de que esto va a ser una destinación en sí. Increíble. Impresionante. Ahora voy a mostraros solamente un poco de cómo se ve por fuera. Quería mostrar este gameplay de las salas para que veáis lo grande que es el lugar. Pero ahora vais a ver cómo se ve por fuera, que es impresionante. Resulta que no he encontrado ese clip en el que están caminando por una especie de plataformas que hay fuera de la estación orbital. Igual que en Crypto de la Piedra Profunda que nos movemos fuera de la estación orbital, entre sala y sala, entre encuentro y encuentro. Casi llegando al final, al penúltimo encuentro. Pues algo similar hay aquí. Es decir, por ejemplo, esto no parece ser así, pero imagínate que hay plataformas a través de las que puedes saltar y moverte por fuera de la nave. De hecho, ya visteis en el tráiler en el que hay alguna otra escena en la que están por fuera de la nave. Así que se podría hacer. En este gameplay en particular no lo he encontrado. Quizás me mostraron algún que otro gameplay porque van a pasar esto por varios lugares. Si queréis ver el gameplay completo, como veis, es muy extenso. 19 minutos. Tendréis link al canal de Froguilla de este vídeo abajo en la descripción para que le echéis un vistazo. Aquí, como veis, esto a partir de este punto es todo exploración dentro del mapa. Como veis, hay un montón de... O sea, ya habéis visto, de hecho, que el espacio es gigante, pero además también hay conductos. Hay salas como la anterior en la que fácilmente puede tomar un encuentro completo. Me recordaba, de hecho, a la sala de la piedra profunda en el último encuentro. En fin, está realmente increíble. Y de nuevo, si queréis verlo completo, echad un vistazo al canal de Froggen. Además de esto, comparto otro montón de cosas geniales y muy curiosas que seguramente os interesan. Así que, de nuevo, shoutout a Froggen. Tendréis su canal abajo en la descripción. Pero, con eso nos despedimos. Habrá que esperar al martes para ver si hay o no una zona de patrulla. Personalmente, creo que la habrá. Y si no, lo que sea que nos espera aquí va a ser gigante igualmente. Es impresionante. Así que, estará interesante ver lo que ocurre este martes. Dicho eso, decidme qué os ha parecido y ir a visitar el canal de Froggen. Suscribíos si no lo estáis. Tened un buen día, una mejor semana y nos vemos en el próximo vídeo. O en otro si vais a verlo. Y id a verlo. ¿Vale? YouTube comparte fatal las cosas. Así que, sí. Bendiciones y hasta pronto. Rasputin, el estratega. La inteligencia artificial más poderosa creada por la humanidad. Es cuestión de tiempo que sus satélites bélicos caigan en las manos equivocadas. El testigo está llegando. Esta vez no hay excavatoria. debemos asegurar la red de satélites antes de que sea tarde. Reconstruir el estratega es la máxima prioridad de la humanidad. ha llegado el momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!